Las autoridades médicas del Hospital Cecilio Castillero en la ciudad de Chitrea hacen un llamado a la población en general para motivar la donación de sangre. Esto se ha estancado en los últimos meses, así lo han indicado las estadísticas, y por eso se hace un llamado a la población en general para evitar un desabastecimiento en el banco de sangre. Estamos pasando por un desabastecimiento de unidades de sangre, ya que más que nada los donantes voluntarios, la cantidad es muy baja, y eso nos dificulta, pues, atender a brindarle el servicio completo al resto de la población del área de aquí de Chitrea y Azuero. Para el banco de sangre es importante que todas las personas de cualquier tipo vengan a hacer la donación. ¿A partir de cuántos años se puede donarse? Los requisitos son desde los 18 años hasta los 65. Hay un protocolo a personas de 17 años que, a través de la firma de sus padres, pueden realizar las donaciones. Es importante mencionar que en el último mes en el que estamos finalizando, mes de noviembre, de 100 personas que asistieron, solamente 3 eran donantes voluntarios en el hospital. Doctor Cecilio Castillero, en la ciudad de Chitré. Desde Herrera, Eduardo Javier Vega, TVN Noticias.